Hoy estamos asumiendo para un nuevo mandato de cuatro años, es decir, del 2022 al 2026. El sentimiento que nos embarga es una alegría, digamos así, no tan completa como querríamos que sea, porque nos duele lo que pasa en nuestra provincia y en nuestro país. Nos duele tremendamente la situación política, económica, gremial y social, y no podemos estar al margen de ellos. Somos de salud, tenemos una sensibilidad muy especial al respecto, es por eso de que hoy quisiéramos estar festejando de otra manera, pero eso nos impide porque mientras uno sufre, nosotros no podemos estar con un festejo desbordado, si se quiere. ¿Ustedes destacaban su discurso, la transparencia y la rendición de cuentas que siempre se hace desde el gremio? Sí, nosotros acostumbramos a hacerlo no solamente en las asambleas generales ordinarias, que la hemos realizado en el mes de junio respecto al balance del año 2021, sino también lo hacemos toda vez que la comisión directiva se reúne, porque obviamente que hay que direccionar y redireccionar muchas veces los ingresos que nosotros tenemos. Los ingresos no son nuestros, los ingresos son de los trabajadores que confían en los dirigentes sindicales que estamos, en que se les pueda dar el mejor de los destinos. Y seguramente que, bueno, los afiliados y afiliadas que han votado en una gran mayoría por esta lista verde, han sabido reconocer que hemos sido buenos gestores durante estos años, que hemos levantado nuestras filiales del interior, que son propias, la de La Quiaca, Humahuaca, San Salvador y San Pedro, y que nos falta adquirir la propia en Ledema, que, bueno, estamos alquilando por el momento una. Así que el saldo es favorable. A pesar de los difíciles momentos, los compañeros siguen apoyando a este sindicato. Hablaba de objetivos claros, que tienen que ver, obviamente, con la mejora de la calidad del trabajo, no solo en los salarios, sino también en lo estructural. Miren, yo de pronto por ahí me avengo a alguna de las tantas literaturas, de tantos artículos que hablan acerca de que el trabajador debe tener una vida digna, de que el trabajador y su familia deben tener una buena calidad de vida. Sabemos que son tiempos difíciles, pero no puede ser posible que haya una distribución de pareja, donde estamos viendo cómo disfrutan de lo mejor unos cuantos contra la miseria del resto. Hoy, por hoy, hay determinada clase política que está cuestionando, y gran parte de la población que se hace eco, gran parte de la población se hace eco de esas críticas. Acá tienen que repensar acerca de cómo se distribuye, porque la verdad que nos están llevando al hartazgo a los trabajadores y trabajadoras, no solamente de la provincia de Jujuy, del país entero, porque estar al borde del abismo no es poca cosa. Recién destacaba de este acto que no pudo acompañar al resto de la CGT a nivel nacional, a la reunión a nivel nacional. Sí, de acuerdo a lo que comunicaron integrantes del triunvirato que tenemos en la CGT regional Jujuy, para hoy estaba prevista una reunión con el ministro Moroni, es decir, el ministro de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social de la Nación, donde, bueno, se le quería poner y se le quiere poner, y seguramente que así lo han hecho estos representantes del triunvirato que se tienen que haber hecho presente, acerca de cómo se están llevando, digamos acá, cómo se está administrando, gestionando el Ministerio de Trabajo de la provincia, porque no nos olvidemos que el Ministerio de Trabajo de la Nación antes sabía tener funciones propias, funciones propias que ahora fueron delegadas al Ministerio de Trabajo de la provincia, es decir, que debiera ser más compartido el trabajo, para que de esa manera los expedientes se movilicen más rápidamente, para que las inspecciones se den en tiempo y en forma, para que las audiencias tengan el carácter de audiencia que tienen que ser para resolución de los problemas. Así que, bueno, ojalá que a partir de ahí podamos, por sobre todo, ponernos firmes con las patronales del sector privado a efecto de que cumplan en la provincia de Jujuy con todas sus obligaciones.